No sé qué está pasando Que todo está en rebeques Que tú ya no te besas Tal como ayer Fui anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros Junto a mí No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No busques más que culpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti Otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Será que no me amas Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Ya no sé